La mejor edad merece la mejor seguridad durante sus actividades a lo largo del día. Sabemos que todo el cuidado es esencial para que los adultos mayores tengan una vida más segura y confortable. Por esta razón, los calzados antideslizantes Softworks ofrecen más protección y bienestar para el abuelo y la abuela. La tecnología Supergrip SRC está presente en la suela para evitar caídas en superficies resbaladizas y graciosas con residuos de jabón, detergente y aceite. Además de eso, los calzados Softworks son producidos en EVA, material superleviano que garante más confort en los pies. De esa manera, los adultos mayores pueden caminar más tranquilos adentro de sus propias casas, en el patio trasero, en la calle y en establecimientos comerciales. Otro beneficio importante es la seguridad a la hora del baño. Este momento es muy arriesgado. El piso queda mojado con mucho jabón, dejando el local con probabilidad de accidentes. Para evitar resbalamientos en el baño, es importante a los adultos mayores usar en los calzados Softworks cuando se bañan, pues ellos son impermeables. Sepa ahora sobre la practicidad de uso y de cuidados en el momento de la limpieza. Los calzados son fácilmente lavables con agua, jabón y detergente. La desinfección puede ser hecha con cloro. Este procedimiento no daña el producto. Al secar, la sombra es ideal o el procedimiento puede ser hecho con paño. Nunca se debe poner en estufas, hornos o detrás de la nevera. Los calzados poseen bactericida, tecnología que atenúe el olor en los pies. El uso diario debe ser hecho con medias de algodón para mejor absorción del sudor. Llegó la hora de conocer los calzados Softworks. Son diversos modelos para hombres y mujeres con amplia talla y variedades de colores. Babuche Tenis Zapato social Zapato femenino Zapato unisex Sueco Botacano corto Sueco con plantilla Sepa más sobre Softworks www.softworksepi.com.br www.softworkspipi.com www.softworksuprion.com Hay queدئ reass问 Com